Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes del Lente Regional, si como usted muy bien lo ha dicho hemos seguido trabajando con mucha disciplina, con mucha pasión y nos ha permitido que cada día se nos vean los resultados con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes que tenemos en nuestra academia, en nuestro club y esto nos permite que haya una motivación tanto para ellos como para uno como entrenador, como formador. Y bueno, nos permite que cada día nos comprometamos más por el bienestar de estos niños, de que ellos tengan un espacio donde puedan hacer la práctica deportiva pues haciendo lo que más les gusta. ¿Qué días entrenan? ¿En dónde? Bueno, los horarios y los días de entrenamiento son lunes y miércoles, ahí manejamos dos grupos, o sea unas categorías donde obviamente está la categoría de iniciación entre los años 2010 y 2015 y la que está la competitiva que es de la 2009 hasta la 2005. Con estas dos categorías pues inicialmente el lunes se arranca con la 2009 y la 2005 de 3 a 4 y 30, ese mismo día de 4 y 30 a 6 se trabaja con la 2010 a la 2015 y el lunes, el miércoles perdón, trabajamos de 4 y 30 a 6 de la tarde ya todas las categorías, donde tengo el acompañamiento y la ayuda de un amigo, de un conocedor también de la posición, quien me está colaborando en ese horario, entonces él se encarga de la categoría ya de los más grandes, de 4 y 30 a 6 y yo me encargo de los más pequeños. ¿Hay matrículas abiertas, información, redes sociales? Juan Pablo, sí, claro, tenemos la página, el fanpage, guardametas de Ospina, ahí estoy brindándole información casi día de por medio, donde menciono los horarios, donde la gente puede acercarse a observar el trabajo que venimos realizando, los que de pronto no tienen conocimiento y les dificulta pues se pueden comunicar a mi contacto, mi whatsapp, mi número telefónico es 320-342-4168. ¿Cada día más interés por la formación de quienes van a estar en esa posición que es tan difícil en el fútbol? Sí, Juan Pablo, mire que gracias a Dios, a la disciplina que hemos tenido, a la constancia, a la pasión que siempre le hemos puesto a esta linda profesión, cada día se acercan más arqueros, más niños con ese deseo de por lo menos experimentar que es trabajar con un entrenador de arqueros, en este caso conmigo, y uno como entrenador formador es el que le transmite eso a ellos, que de que ellos les guste, les quede gustando, de que ellos quieran volver a otra práctica de entrenamiento y sí, afortunadamente cada día vamos creciendo, sobre todo brindando ese granito de arena a estos niños que muchas veces, tiempos atrás no tenían el espacio de prepararse con un entrenador de arqueros. Muchas gracias a Óscar Ospina, al director de Guardametas Ospina, ahí están las matrículas abiertas y la información para que ustedes, si deciden que sus hijos se entrenen para ser arqueros, pues lo hagan en esta academia. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.